Este fin de semana, Álvaro se ha llevado el libro del señor estudioso y nos ha traído un problema. ¿Cómo dice? La mamá gallina ha tenido dos pollitos, pero todavía le faltan cuatro por nada. ¿Cuántos pollitos va a tener la mamá gallina? ¿Cuántos va a tener? Cuatro más dos igual a seis. Pues ponlo en la pizarra, caballero. Dos primero que tiene la mamá. Primero tiene dos, Álvaro. Y luego, ¿cómo ponemos? Más. Los que faltan por nacer, que son. Muy bien, eso es igual. Pero tengo... ¡Eh! Espérate. Que eso lo hemos hecho un poco al revés. Álvaro. Venga, Álvaro, espera, espera que te pongo el número. Espérate. Álvaro, venga. Igual, las dos rayitas, Álvaro. Pues tienes que poner las dos rayitas en el medio, a ver. Bueno, dos que han nacido. Y cuatro que van a nacer son... Son... Seis. Muy bien. Un aplauso, Álvaro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!